Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar a esto que lleva como título experimento número 9. Gringos hablan de Chile. Antes de empezar el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar el día de hoy. Ya nos suscribimos, también le dimos pulgar arriba. De todos modos en la caja de comentarios les dejamos el link del video del canal para que se den una vuelta. Ya ven a mi hermano, como les dijimos, va a haber reacciones, muchas reacciones. Estamos tratando, vamos a tratar de subir todos los días videos. Obviamente también voy a subir todo lo que estoy haciendo yo acá en Chile, pero a mucha gente le gusta esto. Le gusta que estemos reaccionando, que estemos, le gusta nuestra dinámica de reacciones. Mucha gente la pasa muy bien y la verdad es que estoy, bueno, estamos bastante, bastante agradecidos con eso. Nos cagamos de risa y cuando tenemos que hablar serio, pues hablamos serio. Vamos a ver la opinión de los gringos hablando de Chile. Obviamente también yo voy a dar mi opinión ya, que pues yo también ya me encuentro acá en estas tierras. Y pues también mi hermano va a dar su punto de vista de lo que él cree o de lo que me ha escuchado hablar y de lo que ha escuchado también él. También haya tenido mucho contacto, pues entonces vamos a comenzar. ¿Qué lugares conoces de Chile? Río en los lagos. ¿A Sevilla? Fui a Punta Arenas una vez, Valparaíso, a Vio Viña, pero el año pasado yo fui por un San Pedro de Atacama. He viajado hasta el pueblo que se llama Futoleofú. ¿Qué es lo que más te llama la atención de los chilenos? Yo pensaba que sabía hablar español y cuando llegué aquí no entendía la mitad de lo que decía la gente. Pensé que iba a poder comunicar porque había estudiado un poco de español. Agarré un taxi desde el aeropuerto y intenté de conversar con el taxista y no entendí nada. Ustedes tienen un dialecto muy extraño. Es un poco difícil entenderlo. Como ya me acostumbré tanto al español chileno... Tiene como acento chileno, de hecho tiene como ya el acento como que se le pegó, como que se le pegó. De hecho, no sé quién me escribió ahí o escribió por ahí que a mí también ya se me estaba pegando un poco el acento, pero no, yo lo siento. Normal, digo, es natural, no es normal, estás todos los días escuchando y hablando. Sin embargo, yo todavía es muy difícil, nosotros estamos platicando, de hecho nosotros estamos platicando que... Fuera de que también de los chilenismos y todo eso, el acento chileno es como muy complicado. Es complicado, sí es complicado hasta limitarlo, es complicado. Creo que por ahí salió también en el video en el que estamos viendo está saliendo un chico que es youtuber y que ya tiene mucho tiempo viviendo aquí en Chile. Y que tiene muchos videos que, bueno, es medio conocido aquí. Y bueno, de lo que me ha tocado conocer, pues obviamente estaba viviendo en Valdivia, ¿no? Estaba viviendo en Valdivia, ahora estoy viviendo acá. También obviamente estuve viviendo en Santiago, o estoy viviendo en Santiago. Y también, pues, Curacabino, que también viene siendo como la región metropolitana. Pero sí cambia, sí cambia, por ejemplo, sí cambia la forma de vida allá del sur, sí cambia mucho. La gente también cambia, pues obviamente por cuestiones climatológicas. Este también cambia, también es una ciudad más pequeña y todo eso. Pero en general, en general bien, la verdad es que, bueno, Valdivia tiene unos paisajes increíbles, increíbles. Me tocó estar en lugares increíbles y muy, muy lindos. Un español correcto. Es muy rápido. Vende la bombada, ¿cómo se dice eso en español real? Me siento como Chile en español es para español, como en español es para inglés. Me encantan las frases de chilenos, porque el sentido de humor acá es tan sucio, me encanta. Sabo culiao, güeya. ¿Por qué me preguntaste güeya con chito madre? ¿Futa buena? Este liao, este loco culiao. Tico no ojo. Gringo culiao, argentino culiao, lo que sea culiao. Obviamente con chito. Lo que sea culiao. Lo que sea culiao. Oye, sí, pues obviamente también lo que hablamos, ¿no? De los, de los, de los chilenismos. El, pues obviamente el, el, el chileno no habla español, habla chileno. Ja, 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 ja. Habla, habla chileno. Y, pues bueno, a mí que ya, ya tengo unos días, un, un, un tiempo acá ya, a mí, ya no se me hace tan difícil como al principio. Sin embargo, obviamente, todos los días descubro una, una palabra nueva, una, una palabra nueva, un insulto nuevo. Un insulto nuevo, güey. Un insulto nuevo. Eso es bueno, aprender cosas, nuevas palabras, nuevos modismos para insultar. Ja, 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 ja. Por cualquier, no, no, para insultar, no. Por cualquier, por cualquier, por cualquier situación. Por cualquier situación, no, pero no, 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 suerte que no, o sea, a ver. O, obviamente, hay mucha gente que, por ejemplo, habla muy rápido. O sea, hay mucha gente que habla muy rápido. Habla rápido y ahora habla como para adentro. Y, sí, es un poco difícil de, de entender, pero ya como que, como que, entrenas el oído. Sí, claro. Entrenas el oído. No, y aparte que uno que sí, si habla español, si le dificulta a alguien que habla otro idioma, imagínate. Sí, me imagino como para la gente que obviamente habla otro, otro idioma debe de ser difícil. Debe de ser bastante difícil porque, pues lo que te aprenden, en teoría lo que te aprenden es el español, ¿verdad? Ajá. Su madre. Pico, cancha su madre. Concha su madre. Como, ese, como que te sale del alma. Explica la siguiente expresión. Te fuiste al chancho. Te fuiste al chancho? ¿Ser gordo? No sé. Probablemente algo sexual. Todo en Chile tiene una connotación sexual. Todo. ¿No es como, motherfucker o algo? No sé. El chancho. ¿Qué es chancho? Comiste o hiciste algo demasiado. Chicotea los caracoles. Conozco caracoles, pero ¿chicotea? Bueno, esa ni yo me la sé. No sé. Es que un caracol ya es tan chico que... No sé cómo chicotear un caracol. Ok. Chicotea un caracol. Ah, su puta madre. Es lo que sí me lo escucho porque eso hasta para mí es nueva, ¿eh? Eso hasta para mí es nueva. Me van a decir, ay, pues es normal. Pues sí, ustedes se la saben, pero para nosotros, bueno, para mí no es normal. No, no sé. Le pisaste los cocos a alguien metafóricamente. ¿Hacer una persona ir más rápido? Ya. Ok. Puedes usar la siguiente expresión en una oración. Ah, es como rápido. Irse por Detroit. Ah. Sí, los chilenos me explican eso. No sé realmente qué significa, pero he escuchado eso. Eso pasa, nosotros lo conocemos. Sí, nosotros también lo usamos. También. También nosotros lo usamos. Vamos a ganar por Detroit. ¿Alguien quiere ir por Detroit? Yo fui para una cita anoche y fui para un Detroit. ¿Qué opinas de la puntualidad de los chilenos? No hiciste puntualidad entre los chilenos. Siempre como 10, 15 minutos. A veces 30 minutos. La gente me dice, ya, vamos a llegar a las 10. No, ya tengo más o menos claro que van a llegar a las 11. Yo aprendí a adaptar. Si alguien dice, oh, empieza a las 8. Ok, ok. Empieza a las 9.30. Cuando vuelvo a Estados Unidos, se me voy a juntar con un amigo. Ahora ya he llegado atrasado. Yo llegaba 5 minutos antes esperando 50 minutos y como que yo era la loca por llegar antes. Sí, pero te dije a las 8. Ya, estoy aquí a las 8. Pero quería decir como a las 10. ¿Conoces algún juego, tipo? Es muy de lata. También, o sea, México. Sí, bueno, también nosotros acá en México también te dicen que van a llegar a cierta hora y llegan una hora después. Y eso. Nosotros hicimos las palabras. Tenemos la palabra ahorita. Y no es de ahora. Es de en algún momento de la vida. En algún momento. Nosotros acá en México tenemos mucho lo ahorita. Acá en Chile casi no se utiliza, pero nosotros tenemos mucho lo ahorita. Ahorita voy. Ahorita voy. Ahorita. Pero no es ni ahora, ni en un rato, ni en el momento. No va a tardar todavía. Típico chileno. ¿Qué es eso? Yo he visto unos, pero yo no conozco nada de los nombres. La Rayuela. La Rayuela. Es como una copa y un palo. ¿Enboque? Ya, vamos. Mira, ¿cuál es el objetivo aquí? No tengo idea. ¿Y cómo jugar? ¿Jugar? Ven. No, no. Pelagoso. Sorry, insulten tu juego tradicional. Buenos golpes. Hay que ser muy bueno con eso. Es que nosotros decimos que vamos a hacer un capirucho, ¿no? Sí. Suena bien raro. Suena bien raro. Nosotros decimos capirucho, güey. ¿Puedes comer un plato típico chileno? Soy muy asquiento, pero ya. ¿Y este? Bueno, eh. Mierda. Mierda. Uf. Estoy comiendo algo horrible, ¿no? Guartita. Endera guarta. Del animal. Oh. Tiene una textura muy extraña. Difícil de masticar eso. No sé qué es. Como plástico. Yeah, it tastes like a ligament. Falta un poco un vino muy fuerte para limpiar el paladar. ¿Tienen? No. ¿Sabes qué es un terremoto? Sí. Porque me dijeron que era algo de la cultura muy importante. Bueno, en contra de comida, obviamente, también yo, eh, sí, obviamente, sí, hay comida chilena que, que me, que me gusta, pero, pues, obviamente uno está acostumbrado a comer ciertas cosas de toda la vida, de toda la, de toda la vida, y cambiar también de, pues, de pronto la alimentación, como que sí me, me costó un poco, sin embargo, hay platillos chilenos, eh, chilenos muy, muy, muy ricos, hay cosas muy, muy ricas, y, igual, también tiene, tiene como, eh, piensan que, que todos los mexicanos comemos como ají, picante, y, pues, no, no todos, no todos, sin embargo, sí hay comida que obviamente, eh, por, por tradición se le pone el ají, pero, pero hay comida muy rica, chilenos, yo he probado cosas muy ricas, muy ricas, unos platillos muy ricos. Sí, sí, mucha diferencia, así como dices, el ají, nosotros, bueno, no inventamos, pero tenemos ají que no pica, porque hay gente que no le gusta el picante, nomás le gusta el sabor. Claro, como el sabor, exactamente. Ajá, el sabor del ají, y nosotros todos nos acostumbramos a comer con, con tortilla, todo lo que sea, con tortilla. Sí, obviamente, lo que, lo que les digo, que lo que, lo que, lo que, lo que, para ellos es el pan, que comen muchísimo pan, para nosotros es la tortilla, pues. No, 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 es muy bueno el terremoto. bueno y aparte ya lo amerita aparte en este tipo mucho más lo amerita el terremoto me parece rico, lo he probado bueno me dieron a probar en dos variedades y pues la verdad es que me gusta, me gusta es que hay por ejemplo hay quienes lo hacen este creo que lo hacen con unos lo hacen con piteño, piteño se llama y los otros lo hacen con con sidra de manzana y le ponen helado de piña y sabe bien bueno es puro dulce wey y al final terminas como con varias réplicas segundo o tercer terremoto terminas, luego también está el terremoto está la réplica y está el tsunami ok no pero está rico, está bueno está bueno porque te digo como es muy muy dulce con helado y todo eso con helado de piña es bueno, está bueno para quedarte destruida en un modo party es perfecto es que el problema con los terremotos es que afecta un poco la memoria nunca he disfrutado creo que lo más terremotos que yo he tomado en una noche es tres pero no me acuerdo la tercera cinco o seis en algún momento con la guata llena así pero es tan dulce es como un desierto con liquor feliz día 18 ¿sabes lo que es una fonda? no es como un festival es una carriete súper grande lo más entretenido que pasa en ese tiempo se pueden comer las típicas curarse bailar cueca me gusta como esa sí, claro ese sentido de comunidad que tienen acá y los copetes ¿vas a ir a una fonda este año? definitivamente obvio me encantaría me encantaría si me invitase para walkie talkie para eso ay, qué bueno buena espectacular espectacular si algún día te vas de Chile ¿qué es lo que más vas a extrañar? probablemente la manera que los chilenos hablan juntos es que como y voy a entrar y yo no puedo entender nada es que mira probablemente hay muchas cosas que bueno yo a manera personal hay muchas cosas que voy a extrañar yo creo que una de esas obviamente como en todos lados hay gente buena hay gente mala como en todos lados porque sería una mentira si dijera ay, no todos son buenos pues no la mayoría sí pero hay gente hay gente mala pero me llevaría a eso la amistad que he forjado con las personas de aquí los paisajes obviamente los paisajes también me quedaría con eso me quedaría con los paisajes paisajes muy muy lindos en cuanto también hay cuestiones culturales que me gustan mucho de Chile mucho hay cuestiones culturales que me gustan muchísimo de Chile pero yo creo que eso las amistades que he forjado aquí las amistades que he hecho el chileno común el buen chileno eso es como muy solidario eso eso me encanta es muy 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 solidario es muy 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 solidario es como los minions esa cercanía que tenemos acá la buena onda esas fiestas los bailes amistad drinking with friends no one judging you people are so judgmental in other countries the carefree free-spirited Chilean people definitivamente los chilenos porque son la raja los culiados concha de su madre la raja completamente son la raja la verdad es que muchas cosas muchas cosas obviamente ya estando acá las expectativas son completamente diferentes ya cuando vienes acá las expectativas conoces volvemos a lo mismo conoces a todo tipo de gente conoces a todo tipo de situaciones conoces a todo tipo de situaciones con diferentes problemáticas sociales también vas conociendo los problemas sociales que tiene el país las cosas puntuales que tienen bien y las cosas que no son tan puntuales que también que hay que corregir que se tienen que corregir como en todos los países gente buena gente mala pero como les digo la verdad es que yo me he topado con muy buena gente me he topado con buena gente he hecho muy buenos amigos muy buenos amigos me ha tocado cosas también desafortunadas pero he tocado con muy buenos amigos paisajes increíbles tienen una cultura también muy linda muy rica y me encanta también poder aprender de eso y pues que también nos han hecho parte de su parte de de su país a nosotros a ti a Romario a mamá a la familia como tal nos han hecho parte de de Chile como si mueras parte de y pues así nos sentimos no sentimos así como parte de de han sido muy muy amables muy solidarios y me gustó este video fíjate me gustó este video porque digo obviamente también el el gringo y todo eso tiene como una mentalidad completamente diferente y ver como se expresan también de como se expresan porque ellos eh tienden a ser un poco más reservados un poquito más fríos y han sentido la calidad de de como es el de como es el el chileno me gustó este tipo de videos fíjate me gustó este tipo de videos porque eh también me doy cuenta de 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 muchas cosas ya te darás cuenta cuando estés acá te vas a dar cuenta también y vas a hacer tu propia si no es que también ya las las ido forjando si uno se da cuenta aunque estemos a distancia obviamente que es un plus que estés tú que tú estés allá y conozcas a la gente y platiques en persona el trato como es pero todos modos si estás me dando una idea de como es el chileno y es una maravilla la verdad y como nos han tratado la verdad son espléndidos si la verdad es que si bueno amigos espero les haya gustado esta reacción no se les olvide decirnos en la caja de comentarios a que otra cosa quieren que reaccionemos les mandamos un fuerte abrazo hasta la próxima